Ok, antes de comenzar te puedo pedir un favor, eh, hermano Tranquilízate No me empujes Porfa, activa la campanita en todas que estoy cocinando el video de Mascar 4 El cual subiré mañana y en serio no te lo puedes perder Que no sé a qué es eso Pero tranquilo, en lo que esperas aquí te traigo una deliciosa teoría Y ya, activa la campanita ¿El hijo de un ganso? ¿Estudiante? ¿Maestro? ¿Soy el hijo de un panda? Pues sí, güey, no mames Aguanta, ¿soy el único que piensa que a este pobre men lo traumaron de niño y ya no tiene identidad? Sí, Kung Fu Panda, esa saga donde un panda hijo de un ganso cocinero se convirtió en el guerrero mamadísimo dragón Yo también no sé que estaban fumando pero yo quiero de eso, viejo ¡Soy mamadísimo! ¡Mira, mira, mira, mira qué músculo! ¡Mira, mira, mira, mira! Pero dejemos de hablar del viaje astral de los escritores Que el motivo de este video es que Kung Fu Panda dejó muchos misterios Como el saber si existió otro guerrero dragón antes que Poe O si alguna vez hubo algo escrito en el pergamino en blanco Por eso para quitarte todas las dudas el día de hoy te contaré lo que pasará en el final de Kung Fu Panda Cuenta la leyenda de un legendario guerrero Cuya técnica del Kung Fu era material de leyenda Pero guant, antes de continuar por favor suscríbete y activa la campanita en todas Por fa, lo sé que te da flojera pero eso me ayudaría bastante y es sencillo ¡Oyeme pedazo de... 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 Ok, en la saga de Kung Fu Panda nos contaron la historia de Poe y la leyenda del guerrero dragón Sí, sí, el maestro de Kung Fu más mamadísimo de todos los tiempos Pero qué pasaría si te dijera que existieron muchos más antes que este gordito ¡Nadie me dice gordito! Verán, hace muchos años antes de los eventos de Kung Fu Panda El universo habría creado un dragón ancestral protector hecho de Chi puro El cual al querer vigilar todo el planeta habría dividido su poder teniendo cuatro hijos Los cuales en el futuro se convertirían en los primeros maestros del Kung Fu Y durante siglos serían los encargados de proteger y preservar la vida en el planeta Pero esto no duraría para siempre Resulta que el poder del dragón se habría empezado a mezclar con las malas emociones de tres de los cuatro hijos Corrompiendo sus almas, volviéndolos seres malvados Naciendo así una nueva energía llamada Chi maligno Una energía muy peligrosa la cual oscurecía el corazón del portador Claro, a cambio de darle el poder de quitar vida en lugar de darla volviéndose casi invencible Obviamente el dragón se daría cuenta de la nueva maldad de sus hijos y de las matanzas que había por todo el planeta Y también de como solo uno de ellos respetaba la vida y trataba de hacerles frente Por eso tomaría la decisión de fusionar su alma con el hijo más noble y de corazón puro El cual sería el único capaz de derrotar a los portadores del Chi maligno y devolverle la paz al planeta Por eso un día el dragón se aparecería frente a su hijo buena gente Diciéndole un discurso ya saben sobre el bien y el mal y bla 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 Mientras que colocando sus dedos en la frente le pasaría absolutamente todos sus conocimientos sobre el Kung Fu Traumándolo de por vida desapareciendo en cenizas frente a sus ojos ¡Esta perra está loca! No sin antes encargarle ahora proteger a todos los seres vivos Creando así al primer guerrero dragón El hijo de corazón puro, Tigrón ¡Ese es mi ídolo a la vera! Luego de esto Tigrón usando el nuevo poder otorgado por su padre derrotaría a sus hermanos Devolviéndole por fin la paz al mundo Luego de esto colocaría los conocimientos de su padre el dragón en un pergamino para las futuras generaciones Pero lo terminaría quemando dejando solo una copia en blanco Esto luego de darse cuenta que el chi maligno seguía existiendo y nunca desapareció Sí, ahora era parte del mundo Resulta que Tigrón había derrotado a sus hermanos Pero la maldad seguiría existiendo para siempre Por eso al igual que su padre Tigrón tomaría la decisión de sacrificarse para proteger a todos Usando todo su poder en un hechizo el cual lo haría reencarnar eternamente cada vez que el mal volviera Convirtiéndose en cenizas luego de usar este hechizo jurando regresar cada 500 años Naciendo así la leyenda del guerrero dragón La cual terminaría con Po, la última reencarnación de Tigrón Pero si esto es cierto, entonces ¿cuántos guerreros dragón existieron en toda la historia? Pues la verdad, desde Tigrón habrían existido unos cuantos antes de la llegada de Po Y el principal indicio de esto se habría dado en Kung Fu Panda 1 Donde nos muestran al guerrero dragón como una leyenda Es decir, alguien que posiblemente existió antes Un cuento que se le contaba a los niños desde hace mucho tiempo Pero muy aparte de esto, la principal pista se habría dado cuando nos presentaron al guerrero dragón Como alguien que solo podía ser elegido por Uwe Sí, por qué razón la tortuga loca Y este sin pensarlo, terminó eligiendo al mes más gordo e inútil del valle Lo siento, solo quería ver quién era el guerrero dragón Oh, qué interesante Maestro, ¿me estás señalando a mí? A él El universo nos ha enviado al guerrero dragón Sí, concuerdo contigo, esto no tuvo ningún sentido, ¿verdad? Claro, a menos que este marrano hubiera sabido con certeza que Po era el indicado Engañando a todos, con eso de las coincidencias no existe A mí no me engañas, puerco La verdad sería que Uwe siglos atrás habría conocido por lo menos a una reencarnación del guerrero dragón Por eso al ver a Po habría reconocido el chi del guerrero dragón tan rápido Y también sería la razón del por qué solamente él podía elegir al siguiente guerrero dragón Ya que él ya había conocido a uno A ver, a ver, me explico El chi del guerrero dragón básicamente habría sido el mismo en cada reencarnación que tuvo Es decir, Uwe al sentir el chi de Po había sentido la misma presencia del guerrero dragón que conoció hace muchos años Por esa razón este marrano habría elegido a Po Y también por eso no habría aceptado a Tai Long, ya que su chi era diferente Sabías que yo era el guerrero dragón Pero cuando un wey dijo lo contrario ¡Hiciste nada! Sí, si viste Avatar, la leyenda de Aang Podrías considerar que el guerrero dragón era algo así como el Avatar Un guerrero que reencarna y reencarna en cada época de la historia trayendo paz al mundo Pero a ver, a ver, a ver Sí, sí, muy bonito y todo con lo del Avatar Pero si el guerrero dragón es inmortal ¿Cómo terminaría el universo de Kung Fu Panda? Digo, si van a seguir apareciendo más guerreros dragones después de Po Y también seguirán apareciendo malos con chi maligno esto eternamente Ya que en realidad Po se habría vuelto la última reencarnación del guerrero dragón en Kung Fu Panda 3 Esto luego de la batalla final con Kai Verán, cuando Po entró en el estado Guerrero dragón habría expuesto la esencia del antiguo dragón padre de Tigreal Alrededor de él, volviéndose extremadamente poderoso pero también vulnerable Sí, algo así como el estado Avatar Si Po moría o perdía esa energía en ese estado Pues nunca más reencarnaría y perdería ese poder Por eso Po habría perdido el poder del dragón ancestral Junto al hechizo de reencarnación al momento de lanzar todo el chi contra Kai Ya que no le habría dado su chi, sino el del dragón ancestral Energía que por cierto al ser tan sagrada al entrar en contacto con el chi maligno de Kai lo destruiría Sí, algo así como una reacción alérgica La energía del dragón habría destruido el chi maligno en Kai Liberando a todos los maestros que Kai atrapó explotándolo ¡Es demasiado! ¡No! ¡No! Entonces, ¿qué significa esto? ¿Po dejó de ser el guerrero dragón luego de la batalla con Kai? Pues en realidad, sí y no Ya que al ser la reencarnación de Tigrón, seguiría mamadísimo Y obviamente seguiría siendo el elegido del dragón ancestral Pero ya no tendría la energía que este dragón le entregó una vez a Tigrón Pero esto no sería un impedimento para que Po se volviera más fuerte Ya que al ser la reencarnación de Tigrón, el hijo del dragón ancestral, seguiría mamadísimo Y luego de varios años de entrenamiento, se habría vuelto incluso más poderoso que en su batalla con Kai Por eso, después de varios años, se habría convertido en la versión más poderosa de todas las reencarnaciones de Tigrón Y esto sin necesidad del poder que todos los guerreros dragón tuvieron O sea que Po se habría vuelto el más crack de todos los cracks La verdadera pregunta es ¿Por qué merece la pena luchar? Ok, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado Y si te gustó, por favor, suscríbete y activa la campanita en todas Viejo ya, ¿qué estás esperando? Te caigo bien o por lo menos me ves cuando estás en el baño Así que suscríbete No mames, que asco Ok, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado este repollo Tuve que borrar el video hace tiempo porque tuve un problema con YouTube Pero espero que les haya gustado Y si les gustaría que suba más videos así, pues solamente regálenme su like No se pierdan el video de mañana de Mascar 4 Así que activen la campanita Nos vemos mañana con el video, los amo 3 millones Bye